¿Has oído hablar del metaverso? Bueno, todos, ¿no? De alguna manera lo consideramos como un mundo paralelo, un mundo de ficción, pero no, es un mundo de realidad, de impulso digital. Bueno, es algo que se ha planteado desde hace tiempo, primero como ciencia ficción, y hoy es una realidad. Como realidad ficción, más bien, ¿no? Yo estoy viendo a ver si me mudo al metaverso, porque la verdad he visto que la gente hace dinero ahí, ¿no? Puedes usar criptomonedas, te puedes mover por el mundo con toda comodidad, puedes crear tus escenarios como te da la gana, e inclusive hay arquitectos. Bueno, hasta te puedes hacer más guapo. No te puedo tocar mi aliza, sí, no te puedo abrazar si no... No, hay una enorme diferencia entre la realidad y la ficción, ¿verdad que sí, Ricardo Carrión? Por supuesto. El experto en metaverso. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a La Billete. Muy bien, encantado de estar aquí en La Billete. Primero dinos qué es realmente el metaverso, porque a veces creemos que sabemos qué es, pero no es solo Facebook. ¿Crees que nada más es ponerte unas gafas? ¿Crees que nada más te pones la gafa? Cuéntanos bien qué es. Claro, mira, yo creo que, o sea, la definición así más simple es tomar simplemente la palabra, meta es más allá de, ¿no? Y verso viene de universo, es decir, más allá del universo, más allá de este mundo real en el que vivimos. De la versión que vemos. Exacto, más allá de la vida real. Entonces, estamos hablando de mundos digitales, mundos creados digitalmente, son mundos virtuales, pero que gracias a ciertas tecnologías se están volviendo hiperrealistas. Entonces, cuando estamos dentro de ellos, a través de algún dispositivo, pueden ser gafas de realidad virtual, puede ser una pantalla curva. A mí me gustaría hablar un poco de los blockchains más allá de las criptomonedas y cómo se relacionan con el metaverso. Nosotros aquí en La Billetera comúnmente hablamos acerca de las criptomonedas porque creemos firmemente en ello, pero pues, ¿qué pasa? ¿Cómo se vincula con este metaverso? Y con el mundo real, porque las cadenas de valor, precisamente, que han generado los blockchains, han permitido que obras de arte sean digitales o que se puedan compartir conocimientos o valores que antes no estaban comercializados. El blockchain mueve la logística. Cuéntanos, te cuéntanos. Claro, mira, yo creo que la blockchain trae un concepto muy importante que es un concepto de descentralización. Sí. O sea, cuando nosotros hablamos de descentralización es permitir que todo este mundo, que la economía que gira alrededor de este mundo virtual, sea, no solamente esté en las manos, a lo mejor, de unas pocas personas o del creador de la plataforma, como este es el caso de las redes sociales hoy en día, que tú puedas en la blockchain generar algo descentralizado en donde los participantes no solamente son espectadores, sino también son creadores. ¿Cómo funciona técnicamente el blockchain? Blockchain es una gran base de datos, totalmente distribuida. O sea, una base de datos con otra base de datos hasta hacer una cadena. Sí, se hacen cadenas y es totalmente distribuida y eso permite cosas como, por ejemplo, que tú mandes una transferencia a través, digamos, por ejemplo, de Bitcoin, mandes una transferencia de dinero de tu billetera a la billetera de alguien más que está en otra parte del mundo y se haga automáticamente sin que pase por ningún banco, sin que pase por ningún gobierno y todo lo maneja automáticamente la blockchain. ¿No pasa por ningún sistema fiscal? No pasa por ningún sistema fiscal. Ay, 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 Mauricio. Pues hay que preguntarlo. No, hay que preguntarlo. Lo que sucede ahí es que realmente todo eso, digamos, a lo mejor la operación que sería que haría algún banco grande, digamos, algún gran banco comercial, la hace la blockchain, pero la hace automáticamente sin tener procesos manuales, sin tener un montón de empleados. Todo eso lo hace simple y sencillamente y dices, yo quiero pasarle dinero a Alice, puedes tú estar aquí. Pues prácticamente lo haces a través de transferencias internas en tu banco. Eso es un blockchain interno. Sí, claro, pero si tú quieres mandarle a un proveedor en India o en China, pues lo puedes hacer a través de la blockchain. Oye, ¿cómo funciona? A ver, cuando uno piensa en la Matrix, ¿no? Claro. Es esta parte de la no realidad que nos metimos a una película y pensamos en ese sistema. Que somos durmientes. ¿Qué tanto es paralelo o qué tanto explica el metaverso? Mira, yo creo que lo que está sucediendo realmente es que aún antes del metaverso ya estamos viviendo una buena parte de nuestras vidas en ambientes digitales. Claro. A ver. Sí. O sea, hoy en día en las redes sociales todos nosotros somos activos. Las puntas. Pasamos un buen tiempo en las redes sociales y si hacemos algo en las redes sociales, bueno o malo, o en tus chats de WhatsApp. Tiene una implicación en tu vida real. O sea, tenemos aquellas personas que de repente, no sé, tuvieron un momento de furia, hicieron algo y alguien los tomó y los puso en las redes sociales. Eso, aunque suceda en el mundo digital, tiene implicaciones en la vida real. Entonces, lo que vamos a ver con el metaverso es una profundización de eso. Es como vas a vivir en ese mundo digital, pero es un mundo digital mucho más inmersivo. Hay algunas industrias que a lo mejor pueden irse más rápido al metaverso que otras. Para mí, por ejemplo... ¿Cuáles llegan más rápido? Entretenimiento. Ok. ¿Por qué? Porque entretenimiento... Fortnite es más visto que el otro. Claro, o sea, ya estamos teniendo muchos conciertos en el metaverso. Ya estamos teniendo también a la industria de la moda. Ya se están haciendo regularmente la famosa Fashion Week. La moda cosmética, ¿no? Quien la puso de moda fue... No sé si... Una de las grandes marcas, no puedo mencionarlas, pero una de ellas. Lo que hizo fue con una especie de avatar te vas cambiando los colores, tanto del cabello como del maquillaje, los ojos, la pintura. Y eso ha incrementado de una manera notable casi 37% la venta por internet de cosméticos. Hay productos del propio metaverso que se comercializan en el metaverso, como las bolsitas estas. Y ahí entra mucho el asunto... Regresamos un poquito al asunto de la blockchain. ¿Por qué es importante? Porque si vamos a vivir cada vez más tiempo en el metaverso y vamos a tener de repente cosas en el metaverso, ah, yo tengo un coche en el metaverso, yo tengo mi avatar, tengo mi ropa, tengo mis lentes para mi avatar, tengo un sombrero, lo que sea, todo eso se convierte en activos digitales. Es decir, vas a tener propiedad sobre ciertas cosas que son totalmente digitales y la manera de tú tener un certificado de propiedad de esos activos digitales son los NFTs. Ah, ¿Qué es? Pero únelo, por favor, con el tema del real estate, o sea, del sector inmobiliario en el metaverso, por favor. Yo quiero una casa de pie. Pero primero los NFTs, a ver. Mira, los NFTs... ¿Qué es el NFT? El NFT es, a final de cuentas, también es un registro en la blockchain, igual que una criptomoneda. Sí. Por eso también se les llama tokens. A las criptomonedas hay cierta manera, ciertas personas que les llaman tokens. Los NFTs también son tokens en la blockchain, pero a diferencia de las criptomonedas que representan un valor monetario... El token es un valor numerario específico. Sí, es un, digamos, un valor en la blockchain. Representa un valor. Solo que el valor, cuando es una criptomoneda, es algo monetario y cuando es un NFT estamos hablando de un activo digital, de tu título de un activo digital. Ahora, ese título puede ser para tu avatar, puede ser para a lo mejor un skin en Fortnite, puede ser para, digamos, el maquillaje que tiene tu avatar, hay hasta NFTs para movidas de baile en el metaverso. Hay un metaverso que se llama... Yo lo utilicé para... Me lo pidieron en una... Quizás ahí me quiten las dos patas chuecas que tengo para bailar. Claro, te compras unos movimientos. ¿Te puedo ponerme unos... ¿Te puedes poner el NFT en propiedades en renta o en venta, por ejemplo, para plataformas? Sí, porque ahí lo que están haciendo es... Le están llamando un proceso de tokenización donde lo que estás haciendo es no solamente representar en NFTs los activos digitales, puramente digitales, sino también cada vez más representar activos físicos. Entonces, dices, ah, ok, estas escrituras de este departamento las voy a registrar en un NFT. Entonces, tienes la escritura como un título de propiedad, pero también tienes el NFT respaldando la escritura. Entonces, digamos, ahí ya lo que estás haciendo es activos del mundo real representarlos también en la blockchain. Pero, por ejemplo, las imágenes de televisoras, ¿no? Los bancos de datos, los bancos de imágenes, hoy están todos registrados con NFT. Así tienes la certeza de que nadie va a llegar en el pirataje. Nadie va a llegar en el pirataje. Fue una de las ligas pioneras en donde te venden las imágenes históricas. Entonces, dices, ah, ok, aquella canasta de tres puntos que metió el Magic Johnson y que hizo en los playoffs y que fue un momento clave en su carrera, te lo venden. Y tú, es una imagen, es un coleccionable. La LNV está haciendo eso y otras ligas van a empezar a hacer eso. La NFL está haciendo para esta temporada de fútbol americano también las imágenes de las mejores jugadas de esta temporada. Sí. Ahora lo que va a ser hacia atrás y también el fútbol. Seguramente. Es que los bancos de imágenes son una fuente de piratería brutal. Simplemente te sacas una imagen en Facebook y es propiedad de Facebook. O tu cara, tu cara la puedes hacer en NFT. Subes tu fotografía en Twitter. Ya nadie la puede usar. O tu cara la haces un avatar y luego el avatar lo haces un NFT. ¿Qué tanto sería importante que en el mundo entero transitemos a identidad digital? Para que realmente tenga una explosión. Para que tengamos. Yo creo que ya estamos ahí. O sea, yo creo que ya todos nosotros tenemos una imagen digital. A lo mejor la imagen digital de muchos de nosotros puede ser una foto que puede a lo mejor hasta traer filtros o alguna cosa así, pero también puede ser un avatar. Y en el mundo del metaverso tenemos que pensar que nuestro avatar no necesariamente va a ser parecido a nosotros. Nuestra propiedad intelectual. Quiero pasar rápidamente a un tema que es la inteligencia artificial. Me encanta cómo hace el reconocimiento facial e inteligencia artificial para identificar tu cara en el avatar. A mí, ¿sabes qué? Me encanta cuando te subes al avión y solamente pones tu carita y nadie te pide nada más. Si pasa tu espacio de bordar te dice tu asiento y donde te sientas. Pero, ¿cómo se vincula entre esos y los demás? Llegas y te pones tu cara y te dan tu dinerito. ¿Te gustaría más que después de eso me llevaran una cerveza porque saben que yo me gusta la cerveza? Y te la lleven al mundo real, ¿no? Para que la puedas tomar. Exacto, que suene de ti. A ver, cuéntanos, como para cerrar el programa, pícanos con la inteligencia artificial. Mira, la inteligencia artificial ahorita se está convirtiendo en un tema, quizá el tema más caliente en tecnología. ¿Por qué? Porque está habiendo ya aplicaciones que son muy sencillas de utilizarse y que tienen un alto impacto. Entonces tú puedes sacar una cuenta en plataformas como una que se llama DALI2, desde A-W-L-E-2, de un proyecto que se llama Open AI, como inteligencia artificial abierta, en donde le das un texto y le dices quiero que me hagas una imagen de un oso panda dirigiendo un vehículo de Fórmula 1 y te la crea. Te crea en ese momento la imagen y la inteligencia artificial sabe que si tú le estás diciendo que el oso panda esté dirigiendo el Fórmula 1, tiene que estar dirigiendo el Fórmula 1, no va a estar al lado del carro, no va a estar encima, no va a estar abajo, va a estar adentro del coche y además la imagen que te va a crear va a ser una imagen totalmente inédita que la está creando en ese momento en base a millones de imágenes de pandas y millones de imágenes de coches de Fórmula 1 y de conductores de Fórmula 1, la inteligencia artificial establece las relaciones y en segundos te genera una imagen que hay unas que son impresionantes, hay unas que han ganado ya premios de arte. Entonces, estamos viendo cómo se está empezando a aplicar la inteligencia artificial, esas plataformas son gratuitas y yo los invito a los que estén escuchando esto que quieran explorar estas plataformas. Oye, ¿no será esto como llegar de repente a Terminator? Digo, ¿por qué? Oigan, la verdad es que me encantaría seguir, pero ¿por qué no nos das tu Twittería? Bueno, lo estamos teniendo aquí en las redes sociales y lo hemos mencionado, pero seguramente hay mucha gente que querrá saber más del metaverso. Sí, es Ricardo Carreón, así tal cual, mi Twitter, arroba Ricardo Carreón con doble R-Y y estoy igual, por ejemplo, en LinkedIn, también me encuentran como Ricardo Carreón, en Instagram, en Facebook. Para que quien tenga dudas del metaverso, en el metaverso, me pueden encontrar en Spatial, que es una plataforma de metaverso, también estoy ahí. Spatial. Spatial. Es como espacial, espatial.io, ahí también estoy, me pueden seguir en Spatial y podemos explorar el metaverso. Ahí nos encontramos. Hay que comprarse aditamentos para tener la experiencia completa. No, o sea, en Spatial puedes entrar con tu teléfono celular, puedes entrar con tu laptop o puedes entrar con tus lentes de realidad virtual. Pues ahí nos vemos, aquí en la billetera y ahí nos vemos. Claro, hay que hacer este foro de la billetera ahí. Muy bien. Buenísimo. Sería padre, ¿no? Padrísimo. Pero que la cerveza sea de verdad. Nuestro productor vamos a hacer el foro de la billetera en metaverso. Por lo pronto. Pero que la cerveza sea real, ¿no? Pues ahí lo tienes, el metaverso y todas sus posibilidades. Nos vemos la próxima en la billetera. Ricardo Carreos, muchísimas gracias por estar en la billetera. Muchísimas gracias, Alice.